La mesería para mí es levantar nuestros platos y atender las mesas. Esta joven trabaja desde hace cuatro años como mesera y aunque le gusta lo que hace, denuncia robo de salario y abusos laborales en uno de los sitios de empleo. Tenía que ir a limpiar, tenía que ir a traer el hielo, tenía que al final de la noche recoger todas las carpetas. Ella acudió con el Centro de Trabajadores de Fe y Justicia que buscan llegar a un acuerdo con su empleador. Las propinas las metíamos en un jarro y ahí ellos se lo llevaban para arriba y ellos lo contaban y ellos lo repartían. Siempre habían cinco, diez y todo ahí y los salían con una miseria. Las propinas que nos dan en las tarjetas también las compartimos. El caso es que no sabemos cuánto hicimos en las tarjetas. Si a un cliente no le gusta la comida y no me la quiere pagar, yo la tengo que pagar. La mesa se va, yo también la tengo que pagar. Si usted cree ser víctima de abuso laboral o robo de salario, llame a esta organización. Decidí hallar ayuda y eso es lo que ellos tienen que hacer también, hallar ayuda.